Él me hubiese dicho de repente Sí, te quiero Pero te quiero lejos de mí Yo estaría más tranquila Respirando pura, purita paz Pero bueno, si eso es lo que quiere y quiso la vida para mí Será aceptarlo Porque no tengo otra opción Y solo Dios le dará paz a mi corazón Sí Solo Él Yo estaría más tranquila